y bueno el primer día lo que hicimos fue básicamente pura teoría que la verdad estuvo muy muy interesante y que entre las cosas puedo destacar está que hace un pez, escamas, aletas caudales y sobre todo muchos pero muchos peces de cualquier forma la verdad es que estuvo muy interesante todo lo que dijeron sobre todo sobre el pez león que es una especie invasora de aquí de las costas del caribe y la verdad me pareció muy interesante todo 10 de 10 y finalmente llegó el día en el que sacábamos el pez del congelador para en base a sus características definir qué tipo de peces así que manos a la obra también tomé una que otra foto para que vean que si me encontraba trabajando e igual con un lente macro que nos dijeron le tomé una foto a sus ojos y sus dientes y finalmente el pez roto a ser un luthanus griseus, un pez bastante bonito así que 10 de 10 por último era el momento en el que tenía que ponerme a hacer la cartulina así que manos a la obra y este fue el resultado todo el momento en el que les hicimos que aprecio español es la obra Quedé bastante satisfecho con el resultado final y con todos sus caracteres que tenías de pez, me gustó bastante.